El éxodo de venezolanos que estaban radicados en Quito continúa, huyendo de la pandemia y la crisis económica que trunca sus sueños. Imágenes similares son grabadas por los mismos migrantes en su trayecto por diferentes ciudades del país, pues no tienen la oportunidad de movilizarse en vehículos. El propósito es el mismo, empezar de nuevo junto a los suyos en su propio país, porque la emergencia sanitaria le cerró todas las oportunidades y no hay más que continuar con extenuantes caminatas para llegar a su destino. Luego de semanas de caminata, su travesía termina en Rumichaca, con una frontera cerrada que limita el retorno a sus hogares. Algunos tienen mucho tiempo aquí, 50, 55 días caminando de donde vengan. Nosotros tenemos muchos días aquí, luchando para poder llegar aquí a la frontera y miren que no nos quieren dejar pasar. Para los extranjeros que aún permanecen en el país, la situación se complica cada día. Dos extranjeros realizan sanitización de vehículos en el cantón Montúfar, como sanción por transitar sin mascarilla. Como no tengo y me mandaron a hacer un mandado, entonces salí sin mascarilla y me cogieron.